Hola a todos listos para ingresar a la exposición cómics con 2016 estamos acá en Costa Salguero por suerte tuvimos la precaución de sacar las entradas anticipadas las horas son terribles y nosotros estamos muy ansiosos por ver todo lo que hay adentro y Subtitulado por Jnkoil Están mirando un instante a figurubes Y están todos los personajes Pero el que más me atrae Me atrapa totalmente Es este, Dad Baber Están hermosos Genial, genial Muy buena técnica De tejido, muy especiales Mi Gers Es uno de mis personajes favoritos Yo sigo su página Me encantan sus dibujos Realmente algo me voy a llevar Algo me voy a llevar Ya tiene las doce ¿Eh? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!